¿Qué es el ministro de Economía? Bain, Guidotti, Ariasu, excelentes economistas de distintas extracciones. A ver, nadie podría decir que Bain, por ejemplo, es de derecha, ¿no? Y va a ser el ministro de Economía, muy posiblemente, de Scioli. Sí, algunos han sido críticos duros del gobierno actual. Bain, muy respetado, porque aún siendo en su momento asesor o artífice de la campaña económica de Scioli, siempre tuvo mucha objetividad, como Blecher. ¿Te acordás que planteaban? Sí, Blecher lo mismo. Cosas lógicas, ¿no? Decían, el dólar va a costar nueve, o el CEPO hay que dejarlo para toda la vida. Tenían otro tipo de criterio. Kiegel, por ejemplo, después de la reunión, dijo que fue una reunión informativa, un intercambio de ideas. Ellos querían escuchar y no tanto contar cosas. Se habló del plan fiscal, se escuchó, dice que son tipos respetados y Nicolás Duhovne suele hacer estas reuniones. Me consta, hace mucho tiempo que Duhovne viene escuchando a distintos economistas. Nunca a Cavallo, pero sí a este tipo de economistas, ¿no? Muy bien. Que son realmente serios. Es muy importante. Me parece que es muy importante, sí. Ustedes se imaginen, por ejemplo, a Kicillof, ministro de Economía de Cristina, escuchando a otros economistas de este tipo. Escuchando a Duhovne, por ejemplo, en aquel momento. O a Broda. O a Broda. Imposible, ¿no? Imposible. Bueno, hoy, también en el Parlamento, estuvo Marcos Peña, el jefe de gabinete. Y pasó esto. Vinieron a bajar los salarios y las jubilaciones, y lo hicieron. Vinieron a abrir las importaciones, y lo hicieron. Así detonaron el mercado interno. Hoy en Argentina, el mercado interno está desfalleciendo por culpa de sus políticas. Y después, en el plano internacional, liberalizar las finanzas, dejar que entren y salgan como por puertas giratorias los capitales especulativos, y poner la tasa recontra alta. Los dos puntos, la timba financiera y romper el mercado interno, son la fragilidad de la economía argentina. No tomaron deuda para cubrir el déficit fiscal. La tomaron para buscar los dólares para la timba. Lo tomaron para seguir importando como locos. Lo tomaron para eso. ¿Y qué nos dicen después de la corrida? ¿Cuál es el resultado? Dice Macri. Que van a profundizar. Que van a hacer más de lo mismo. Pero no solo más de lo mismo. El doble. Que ahora se viene el verdadero ajuste. Y que es por los mercados. El ajuste nos trajo acá. Y no nos va a sacar de acá. La fragilidad va a ser peor. La fragilidad va a ser peor. Y yo me pregunto, señor presidente. En 2016, señor jefe de gabinete. En 2016 ustedes dijeron que la devaluación no se iba a precio. ¿Ahora qué va a pasar con la devaluación? No le mientan más a la gente. Se va a ir a precio. Y esa tasa altísima va a seguir fundiendo las pymes. Es la misma política económica. No se puede cometer 20 veces el mismo error. Y disimular lo que es culpa de otro. Que la turbulencia, que la pesaderencia. Tienen este programa económico. No se quieren hacer cargo. Y ahora lo quieren profundizar. Va a ser para peor. Esto no es una solución para nadie. Vienen con más ajuste. Y siempre con esas metáforas. En una economía, en una familia. Si gasto más de lo que gano. Entonces tengo que gastar menos. No, señor jefe de gabinete. En esa familia. El que más guita tenía. Colabora menos con la familia. Lo que ustedes tienen que hacer. Es volver a recaudar a los que le devolvieron sus impuestos. Quitándole a los que pagaban impuestos al patrimonio. A las mineras. Quitándole ahora. Dándole a la renta financiera. Pero una millonada. Mucho más que el ajuste que pretenden hacer. La guita está. Pero ustedes se la dan a los ricos. Y ahora pretenden que los pobres hagan el ajuste. Es muy impresionante escuchar a este muchacho. Y además es muy increíble. Porque ahora dice una cosa. Pero antes hacía otra. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Tratando de darle a Marcos Peña una lección de economía. Y de cómo el dólar va a los precios. Cosa que es cierta. Pero mire. En página 12, por ejemplo, en el año 2014. Kicillof era ministro de economía. Y decía. Los precios no dependen de la cotización del dólar. Todo lo contrario de lo que dijo esta vez. Es una cosa. Todo lo contrario. Acababa de devaluar justamente. Es muy impresionante. Estos muchachos. Muy contradictorio. Estos muchachos son una cosa. No bancan un archivo. No. Un solo archivo. Donde tiene razón porque ponen discusión en esta historia de la familia que ganan 10 y gastan 20. Porque según Kicillof, el gobierno argentino se apresuró en darle ventajas a algunos sectores. El campo con las retenciones, las mineras con las retenciones. Cuando él habla de los ricos habla de bienes personales, que mucha gente quedó exceptuada y no los pagó. Es un tema, ¿no? Porque si vos tenés la caja corta y empezás a generar algún tipo de beneficio, esa caja corta se hace más corta. Y a otros están arcados, cobran 100 y 50 lo pagan en impuestos. O sea, el pasado es tremendo. Pero lo que planteó hoy abre un debate sobre esta historia que hay que gastar menos y que el problema que tenemos es que el que gana 20 gasta 30 o algo así como Argentina. O sea, es el modelo de Estado que tenemos. Claro. Sí. Bien, Marcos Peña le contestó lo siguiente. También estamos bajando la inflación. El año pasado fue más baja que en el 2016 y este año será más baja que en el 2017. El año que viene también seguirá bajando y será más baja que este año. Y así se seguirá manteniendo el camino de reducción y eliminación de la inflación de la ecuación económica argentina. Estamos haciéndolo sin atajos, con un tipo de cambio flotante. Por primera vez en nuestra historia contamos con las herramientas necesarias para amortiguar el impacto de esa volatilidad. Y para poder terminar con esa volatilidad hace una semana más o menos. Pero al mismo tiempo tomar plena conciencia de la necesidad de tomar medidas concretas, institucionales y económicas y políticas para adaptarnos a ese nuevo contexto de confianza en el que estábamos. Desde ese lugar tomamos la decisión preventiva de poder acudir al Fondo Monetario Internacional. No para redefinir nuestra política económica, no para reducir nuestra soberanía, sino simplemente para conseguir reducir nuestra volatilidad a través de un prestamista que con mejores condiciones de tasas de interés que ese mercado volátil en el que estamos hoy, nos pudiera generar una mejor circunstancia para navegar ese mundo incierto. Mundo incierto que todas las estimaciones indican que continuará en su volatilidad. Y que si bien no ha afectado de la misma manera a todos los países emergentes por nuestra dependencia externa, nosotros estamos en los primeros lugares de la fila de impacto de esos cambios que pueden ocurrir. No solo en los mercados financieros, sino también en impactos como hemos visto, como puede pasar en la cuestión del tema del petróleo u otros cambios que van impactando nuestra economía. Estamos convencidos que este camino nos va a permitir tener más herramientas y más previsibilidad para terminar de cruzar ese camino en el que ya hemos, a nuestro entender, pasado por la etapa más difícil. Pero entendiendo al mismo tiempo que nos enfrentamos a un desafío histórico como dirigencia política y social. Ya que esas herramientas, como puede ser un acuerdo con el fondo o cualquier otra circunstancia de acreedores que nos financien nuestras políticas, nos exigen un mayor esfuerzo en términos de capacidad de construir los acuerdos necesarios para lograr una mayor velocidad en nuestro camino hacia el equilibrio fiscal. Bueno, así como decimos una cosa, decimos la otra, ¿no? Cuando arranca a hablar en este pequeño corte, Marcos Peña dice, estamos bajando la inflación. No se estaría notando, ¿no? Porque ya nos comimos, ellos dicen que este año va a ser el 15, ya a esta altura del año ya estamos en casi 10, 9.7 creo que es. Y todas las estimaciones, inclusive la del gobierno, dicen que va a estar entre 24 y 25, así que más o menos lo mismo del año pasado. Así que estamos bajando la inflación, no se estaría notando, por lo menos por ahora. Y cuando Kicillof hablaba de inflación, cara dura, este tipo es un cara dura. Imagina usted que la inflación durante, voy a tomar solamente los 8 años de Cristina, no los 12. Para mí el gobierno de Néstor fue muy bueno, muy bueno. Y tenía un ministro de Economía en serio, llamado La Baña. Pero después se murió Néstor, quedó Cristina, vamos por todo, hizo un desastre. La nafta aumentó un 451% en 8 años, en los últimos 8 años. El asado, un 638%. La hierba, usted que toma mate, 802%. Y este tipo se llena, el otro, el otro, el otro, ¿no? Kicillof. Se llena la boca, se llena la boca con el tema de inflación. La leche aumentó en 8 años, 681%. El pan, 739%. El dólar, 233%. Mire si había devaluación. Mire si nuestra moneda perdió poder en los últimos 8 años de gobierno de Cristina. Y se llenan la boca y ahí en el Parlamento tratan de dar clases de economía. Son realmente unos caraduras. Y el otro día yo veía, y todos veíamos, actores como Grandinetti, por ejemplo, diciendo yo el viernes voy a cantar el himno porque está en peligro la patria. La patria estaba en peligro, estuvo en peligro durante esos 8 años. Estaba en peligro si continuaba el gobierno y sigue en peligro porque Cristina está libre. La jefa de la banda está libre. ¿Argentina está en peligro? Sí, está en peligro por eso, no por otra cosa. No porque vamos al fondo. Esas son pavadas, realmente pavadas.